bienvenidos a su número 9, estoy aquí con Javi David Salillo Mario, vamos a jugar en resumen no tienes micrófono es verdad es que me estaban durmiendo y vamos a jugar Sonic Lost War no me pasó Pokémon es un juego que salió en domingo 18 lo que estoy viendo es que todos los juegos de Sonic abrían con cinemática chingada pero los chidos los hechos por SEGA te amo Eggman los robotsitos amigos de Eggman ya eran algo se volvieron canon ya se volvieron canon de hecho salen en Sonic 1 los dos robotsitos si los vi son famosos en Sonic Forces y todo se volvieron parte del lore de hecho son como las cajas del juego ese multiplayer que jugábamos al principio del canal ajá ¿cómo se llamaba? ¿cuál de todos? ah, los cubitos ah, este si, esa madre, si, esa cual Robobots o algo así estaba bueno estaba chido ese de los cubitos ¿qué es eso en las nubes? oh y se va a escapar wey, escapa o sea ahora, ahora, ahora la que te acomoda la que te acomoda y la que te atora Windy Hills ¿un listo para jugar uno de los juegos más extraños de Sonic? si órale, si es un pedo gigante wow, estamos en en un baguette gigante no me acuerdo cuál es el botón que tienes que apretar para jugar Sonic Heroes queremos disfrutar y este me quiso copiar como a Mario Galaxy se ve ah, es lo que iba a decir se ve, pero no pero madre si, de hecho es como un botón para correr como un botón para correr creo que es gatillo, eh wow, eso está padre es que el problema fue quisieron reinventar el hilo negro y pues fallaron ¿lo qué? quisieron reinventar el hilo negro el hilo negro ay, se murió o sea, no le hizo nada ¿qué joder? salieron para Playstation 3 ¿de qué? de Sonic, obviamente ah, pues salió este obviamente Sonic 06 ¿Sonic 06? Sonic the Hedgehog 2006 a ver, pero juegos buenos de Sonic a ver o sea, juegos juegos que tú dirías sí, juegos que si tú tuvieras una Play 3 y te gustara jugar en ella tendrías para conseguir los trofeos nada más para decir la pasé hasta el final también no platinarlo pero sí para decir ok, tengo sus trofeos de Sonic que ya que lo acabé Sonic Unleashed de Play 3 no sé cuál sea Sonic Unleashed o sea, yo tengo Sonic Generation Sonic Generation y tengo Sonic Maniac porque Playstation Plus me lo regaló eso es en el 4 ajá, ¿fue eso para Play 3? ¿cuál es ahí? Sonic Generations y Sonic Unleashed no salía tantos para ¿para Play? ¿no salía tantos? ajá, es que es lo que te digo o sea, creo que se les hacía más fácil hacer este juegos para Nintendo ajá pues en tu consola no corre este fue exclusivo para Nintendo tenía Nintendo una buena relación con Nintendo hasta cierto punto pues antes eran enemigos ¿no? ¿se dijo que hay un nivel inspirado en Zelda aquí? sí, a ver si lo logramos jugar pero pues antes estos güeyes eran enemigos ¿no? y después Sega dijo me ganaste eran muy muy enemigos la propaganda de ¿sabes por qué se rompió Sega en el ámbito de las consolas? ¿fue pendeja? por Dreamcast ¿no? o sea, sí fue la consola pero ¿qué falló? ¿no vendió chido? aprieta el DR para correr más rápido o ese no ¡guau! hay un botón eres la verga eres la verga fue el Dreamcast porque no vendió chido ahí está el botón para correr y ya lo encontraste porque luego Sonic ay, ¿qué pido? está atrás del muro gíralo güey gíralo el mundo allá el problema este hasta ahorita lo he visto bien hecho está bien solamente hay un botón ¿por qué hay un botón para eso? no me molesta también hay un botón para que Mario corra pues tal vez lo quisieron copiar como Mario dijeron ah, pues si juegan Mario pues igual y se acostumbran a a jugar a mí se me hace ingenioso ahí puse el botón para correr para poder de parte de las paredes es que tú estabas maleado tú estás acostumbrado a que corra solo anda y ya la verdad literal dota la puntita pero a mí me gusta y la música en este juego me gusta también aquí pero es de las pocas los pocos juegos de Sonic que no tienen música hablada y que tampoco tiene música pro o sea que no tiene un tema como Sonic Lost Worlds y mira aprieta ese ah mira aquí están los estos spritzis ajá entonces los los lo puedes saber y no se canso entonces los Lost Worlds es después ándale porque están atrás para usarlo en esos cristales o en esos cristales y bueno esta es casi la octava semana que sigo enfermo amigos no manches mándenme ya dinero para que yo me componga porque pues estoy valiendo verga menos por favor les pedimos a todas las comunidades que manden dinero a esta cuenta para que sea el se pueda recuperar lo estás haciendo tú o sea llevo casi un mes enfermo we este también podría entrar dentro de los juegos de Wii U que probablemente se le van a quedar en Wii U ah si por supuesto mira de nuevo no hay ningún juego de Sonic después de Sonic Adventure 2 que haya tenido juego y Sonic Adventure 2 creo que entendieron que fue su mejor de su trabajo hasta así porque todavía Sonic Adventure 2 no tiene problemas ¿y jugamos Sonic Adventure 2 aquí? lo tengo en el Xbox tal vez al rato no por favor así está bien eso si me lo puedo acabar en una hora que chiste que está acabando en una hora me gusta está más pulidito está más nintendoso tienes que decirlo y de hecho ¿no es la pista de Smash esta? si de hecho si esa es la pista mira Sonic Knuckles y hola chicos son tristes no manches se parecen a los de Chocobo o Bachoco ¿cómo se llama? Chocobo ¿no? Bachoco dice ah no mames te podemos ver te necesito aquí conmigo a mi lado ahora con eso de las videollamadas a mí se me hacía rompedor y la primera vez que vi videollamadas es en Pokémon en los centros Pokémon en la caricatura y es como que iba a las cabinas y era con el profesor no si era por la mamá mira la mona esta del juego este de Dreams se llama Dreams ah si Nights ahí está Zelda Yoshi y Nights esos son los DLCs que le dieron gratis a este juego puedes ir al de Zelda o sea que lo puedes dicen que también es un buen juego ese de Nights es bueno el de Saturn me parece que salió en Saturn pero el que hicieron un nuevo para Wii y no quedó tan chido nuevo para Wii nuevo para Wii y está bonito porque te dan tu traje de Zelda de Zelda de Zelda de Zelda de Zelda no mames te ves como una asquerosidad y un Pokémon arriba también llegué a ver el arte que hicieron que era igualito al de Skyward Sword que es como acuareloso estaba chido aparte de alguna manera tiene como su lado del mundo abierto y no te dan ganas a ti Mario de coleccionar los libros de arte de Sonic de los juegos ¿los libros de arte? o sea del arte pues conceptual de Sonic oh pendejo supongo que tiene que haber ¿no? si hay muchísimos hay uno muy padre que es como de la historia de Sonic y es es azul si ese se me parece pero pues no está muy caro todo ese ¿qué es caro? ¿qué es caro? ¿2000 baros? ¿3000? ¿cuántos? yo compré el libro de arte de todos los Mega Man me acuerdo como 2000 baros si es que los libros de arte desde Amazon ya no son caros 400 500 baros yo quiero el de Kung Fu Panda consíganmelo no mames eso está bien culero yo quiero lo padre de este nivel es que tiene como su lado del mundo abierto pues si ahorita por ejemplo no sé a dónde ir si puedes si puedes investigar pues obviamente y de hecho si este si se siente un poquito como Hyrule Warriors como mezcolanza de varios Zeldas porque o sea si el nivel el juego este salió creo que hubiera estado más que más que un gorrito como Zelda digo como Link mira si salió en la temporada de Hayward Sword siento que sería medio ridículo con todo y tranquilito pero se siente como de varios Zeldas no de Skyward Sword uy cabrón así que le da alerta ay mira tienes tres corazones no lo había notado en vez de anillos fue un gran detalle ese nivel nunca te imaginarías a Sonic fue un detallón peleando uno contra otro o sea pero un juego de plataforma de Sonic con temática de Zeldas porque si es una otra ah PR o sea el juego tiene muchas cosas buenas en Sonic Lost World este tu Sonic favorito como que siento más pulidas las mecánicas de Sonic aquí eso de que hay un botón para eso y otro para caer no sé es que es que es que a David a David si le gusta como que hay un botón específico para cada cosa es que como que siento más control en las cosas como menos libre pues Sonic Hero dame pincheada pendeja ya te recuperó bueno creo que acá ya está todo lo que se puede hacer y no hiciste nada y no había nada así también la música se oye bien Jairo pero bueno a ver cuáles serían cuáles serían tus top 5 de Sonic wow de qué de Sonic pero vamos a ir por consolas de no es cierto porque no sé cuántas porque no tienes PlayStation 3 el castillo es el de Twilight ¿no? el de Twilight adiós bueno cuáles son tus juegos de Sonic de todos los tiempos tus 5 juegos Sonic Adventure 2 Sonic Adventure 1 es por dejar de esos dos pero ok comparte en primer lugar o es 1 y 2 no 2 es el número 1 no pero me refiero exacto o sea comparte en lugar no o sea el número 1 es el número 2 y el número 2 es el número 2 exacto ¿qué es el número 3 entonces? número 3 porque esto lo va a hacer Javi porque esto lo va a hacer Javi estamos ayudando Javi ay cabrón ah ahí no se llega así ¿cómo se llega? no sé quería hace mucho que no subimos este nivel yo digo que mueras el concreto mira que bonito el de Bay Johnny y el de Bay Johnny y yo no verga si es cierto ah ya se nos no aguantaste ¿cómo voy para allá? puedes cambiar la dirección ¿ah sí? no sé no lo jugaste nada hace mucho que no jugó esto pero te acuerdas de los más culeros ah sí es que con este así que estaba no sé qué ¿viste cómo jugaste con Green? muy bien o sea bien si comparamos sí porque es muy sencillo pero es tiene muchas cosas ¿no? ¿podría llegar hasta el castillo? sí crea en ti hijo mío ya ni te acuerdas culo a ver ay sí ahorita te lo doy creo que para allá ¿no? a ver entonces cinco ahí 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 avita la bomba ajá que te persiga que te persiga ya pendejo y mira aquí puedes dar vuelta no se ve tan mal este Sonic si tuviera tal vez una máquina pendeja tal vez sí lo jugaba tal vez sí lo jugaba digo un guillo ajá mira porque viste ese cameo güey hay unos gorons se llaman golems y mi video suena con estos pero mira ahí te lo damos ajajaja no recordabas ¡está chiquito! ¿qué te va a recordar? ¿uraco? ¡ah! ¡tu corazón! ay gracias al cielo ay no mames ¿qué es el? ¿me hicieron con amor? pues está bonito o sea sí no puedo decir que está mal porque creo que hasta ahorita no nos encontramos porque hemos visto cosas que han estado realmente mal sí exacto hemos visto cacas y esta está muy bien ¿cuál? pero está padre ¿no? no vale ¡gorrón! gorrón y cuenta nueva este ok a ver Sonic Colors está en el top 5 por supuesto no sé en qué lugar todavía no sé pero sé que Sonic Colors ok Sonic Adventure 1 Sonic Adventure 2 sé que está en el top 60 ¿ya? ok no pude llegar al castillo eso no estuvo chido no eres un buen link más bien no creo que se pueda no de acuerdo yo creo que nada es escenario no porque hay gemas por ahí sí ¡congratulaciones! pero conseguiste ya en el wifi el de Yoshi está britos también está chistoso que puedas llegar a los niveles DLC desde el principio Yoshi Island Son no mames este es este es el el de Smash we mira para correr luego luego saca el infinito ok nunca he entendido cómo hace ese ah mira ahí la mecánica de Yoshi qué chido que Nintendo les diera chance de hacer esas mamadas sí también lo hizo Nintendo ¿y cómo sacó el weirismo? ah no sé o no haces mame tal vez mira ay wey ay wey me acuerdo que este juego tiene uno de mis niveles favoritos también ¿sí? todo el juego tiene un nivel favorito tío hay uno bueno tío tú sí el de Zelda y hay uno para farmear así el cabrón este porque hay que lo que hace que este subas de habilidad o no de que compres cosas no me acuerdo ¿qué es? ah ya me acordé para jugar de los jugadores y todo está bien lo que todavía no entiendes por qué hay de Zelda y Yoshi y no hay de Mario este porque no Mario no va a entrar en estas cosas no wey no así dejamos así estamos bien no no te presto mi caballo pero no yo no le ¿no quieres a Samu? no wey eso está muy Darks para Sonic pues ahí tengo Earthbound si quieres eso qué eso qué chingado sé te presto Fire Emblem ¿te has acabado Earthbound? no pero lo tengo para Wii U la consola lo descargué ¿y lo piensas? sí sí me llama es que tengo un chingo de cosas ahí de a la jugaré claro pero nuestra vida no nos deja sí pues bueno sí jugando Sonic jugando Sonic la mamá y luego jugando baño a la verga la mamá no también estaba en mis planes ¿y tú? ¿tú no tienes un jajita ahí? pues quiero quiero platinar Mega Man 11 ya platiné Crash Team Racing no digo pero eso no me lo diré sí ya basta el platinaje jugar no tengo que platinarlo eso es de gente loca yo ya me voy a rendir con el Resident Evil la verdad ¿qué platinarlo? ya lo acabé ya nada pero es que yo solamente platino los juegos que sí en verdad sí me gusta pero el Resident Evil está muy bueno sí pero tampoco soy para gastar Team Racing ¿en serio? sí ¿todavía no lo platinas? ya lo platiné pero pues está el nuevo Grand Prix está en cosas está chido está de Mad Max ahora tiene un montón de cosas no manches está bien chido Crash sí ¿qué pedo? sí tiene de haber una forma de lanzar los huevos ahí va la imagen del hola 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 perdón ahí va la imagen del del güey queriendo este ah tienes razón no se llega qué mamá no se llega este este ¿qué entonces Sonic? ah verga no si tienes que lanzar los huevos a alguien debe haber un botón para lanzar o tal vez con el pad ¿no? ¿yo sí? hola ya no hay más juegos buenos de Sonic güey ah se me manía obviamente está viendo eso entonces ya te falta un lugar güey a ver hay un botón y pelear todos los huevos el pinche David buenos homenajes eh porque igual en este nivel hay que conseguir las florecitas como en Yoshi tengo ganas de jugar el Crafted World el Yoshi Craft Crafted World Yoshi Lumen Yoshi Yoshi espacio de cositas sería uno clásico ese lugar sería como ya tienes el Sonic Mania no pero no clásico 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 ¿qué? de Sonic sería como yo creo que el 3 con macros ¿cómo que lo que? sí porque ¿no supiste eso? eh Sonic brarara que te como brarara es el pendejo ay güey el Sonic cuando salió Sonic Ajá eh no Sonic 3 Ajá la tercera entrega de Sonic en 1991 Wow ya me estaba emocionando ok ajá dije wow se va a aventar el dato duro así salió pero y introdujo a Knuckles. ¿Y se llama Knuckles de Hedgecourt? No, es Knuckles de Kena. Wow, ¿qué es esto? This is Night. ¿Y qué son sueños? Está bien random. Fuego de sueños. Wow. Ah, es un jefe. Ni chichonas. Ah, somos jefes, pero... Chichonas. Es una versión diferente de los jefes. ¡Bien, David! ¡Así! Ahorita va a parecer... ¿Cómo se ven? ¿En celo? ¿Te regresan al inicio? Es como un chorrito, ¿no, este? Ah, bueno, cuando salió, solo podías jugar con Sonic 3 y Knuckles era un enemigo. Ajá. Pero eventualmente sacaron como este extra, que era un cartuchito, que ponías ese cartuchito y tenías arriba el juego de Sonic The Hedgecourt 3, y este, y así se llamaba Sonic The Hedgecourt 3 a Knuckles. Ajá. Entonces ya podías pasar todo el juego con Knuckles. Oh, bueno. Y este... Ahí debes ser gol Brady. ¡Ah! Es Aragón no hay. Ahí le puedes dar un golpecito, ¿no? No sé, con miedo. No, yo creo que tiene que esperar a que acabe Kit en el centro. Hay muchos, muchos. Allí en la esquina y dale un golpe cuando pase. Y... Y ese mismo lo podías usar también en Sonic The Hitchford 2. Y podías usar Knuckles en el 2. Ok, entonces por eso sería el tuyo. Yo creo que Sonic The Hitchford 3 es un muy buen juego. Y también Sonic & Knuckles que es como un cuarto juego que es diferente al 3. Yo no sabía eso hasta que lo jugué. También fue bastante. Wow. Entonces en Norde dije que en quinto lugar tendría... ¿A Knuckles? No. En quinto lugar Sonic The Hitchford 2. Adiós. Ok. Es bueno, pero siempre que... Le dejó que mejor. ¡Ay, Sonic The Hitchford 3! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya? ¿Se fue contra todos? De hecho sí, eh. Uy, el CSP está chido. No mames, no voy a... ¿No se vence? No. 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 Ay, no, si empiezas desde cero, quítalo. Sí. No, mejor averíguame. Odio claudicar. ¿Qué es así? Rendirme. No. Vamos, matalo. Porque la gorda está bien fácil. La gorda está bien fácil. Básicamente tienes que... Picarle el orto. Hacer que te siga. Y hay un hoyo negro en medio del planeta y tienes que... Que caiga ahí. Que caiga ahí. ¿Qué? No es cierto. No hay hoyo negro. ¡Aaah! Madre es madre. Le verga. Cuando Mario acaba de ver un vídeo en YouTube, tienes que creerle. Lo hice yo No puedo cortar todo el sol Si Ya ha vuelto Ay voy a hacer frío Entonces ponte del otro lado del hoyo negro Ponte del hoyo Ponte del hoyo Se caigan Acá putito Picha que enrochito Ay No manches ya Michito está matando Ay no mames Iba de un lado y dice Ay me caigo Y me caigo para el otro lado ¿Y ahora? Pasa el nivel Todo falso Creo que tienes que grabar eso Creo que si Llega eso Qué nivel tan raro Si está fumadísimo Aquí nada más matar Y golpea todas las creas Pero sin que te la gine Todo agarrándome Eso Eso Dale más Dale Dale Hasta que mueran todos Ya Listo ¿Y qué nivel está o qué? Soy yo contra todos los Koopalings ¿No? Ajá Aquí tienes que pegarle unas tarjetas que salen volando Para regresárselas a la carota Ahí está Ah sí Dicho que enrucho ¿No es el perro de ese? Sí Era ¿Ya está muerto? No sé Yo voy a preguntar al Riz Creo que él me va a saber mejor la historia Sí quería Déjame Déjame Le digo Él la sabe Ah perro Aquí le tienes que dar en su colita Ah mira Este ve chido Este personaje le ve chido Se pone en Sin Error ¿En Sin Error? ¿Ah? Pero se ve más peligroso Ahí le tienes que dar en su colita Nada más Nada más te aviso Ahí ahí Eso Eso Vamos más Vamos a saltar nada más Agarra las niñas Agarra las niñas Agarra las niñas Ahí está Katy lo logra Puedes Ok Si no de inicio voy a guitarme No Ay Ay No mames Puto genrucho Oye Está 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 La huele a la cara De hecho Ese más o menos Así es De hecho Todos se asimilan así A la versión del juego Con los que te le hacen Así En vez de este monstruo Es un dragón 5 5 4 3 2 1 No agarraste ni verga Bien Sí I Tampoco Si Si gracias a los bebés estuvo muy en drogas pero no me regalas porque fue un sueño y despide este capítulo mayor tal vez hagamos algo interesante síganos en redes sociales bye